¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando el Sia Battle 2, un videojuego de 42MB, el cual no requiere conexión a internet. Este videojuego es un típico videojuego de barquitos, ahorita ya van a ver más o menos de qué va y pues les voy a ir explicando ahí sobre la marcha. Este jueguito lo estoy probando por el top que acabo de hacer de juegos que son multijugador y no requieren internet. Por si no tienes internet y quieres jugar con algún compa, pues este mero. Bueno aquí de entrada pues vamos a elegir un skin, yo quiero este batillo, no sé por qué y en color, en color, así en color black, vámonos. Al parecer nos aparece un mapita, ahorita ya van a ver más o menos de qué va la cosa. Sinceramente yo solo he jugado, los edificios generan monedas, tendrás que recolectar. Yo solo he jugado el modo clásico en el que juegas batallas navales y es todo, naves enemigas avistadas en el horizonte. A ver, véngase, véngase, pulsa para omitir. Hasta tiene cinemáticas, pero si se dan cuenta está hecho todo como a manera de dibujos en hoja de papel. Se ve chido, como si estuvieras dibujando en un cuaderno de cuadrícula, de esos que usas para matemáticas. Haz de cuenta que así se ve, la ciudad ha sido destruida pero podemos reconstruirla, vamos a reconstruir nuestro primer edificio. Arre, 150 pavos, lo ponemos. ¡Hala! Es que yo no había jugado esta versión, yo había jugado el 1 y en el 1 solo juegas las batallas navales y es todo. Para desbloquear edificios tendrás que ganar en arenas, ajá. A ver, vamos a echarnos una arena. Ahorro por 5, no, cierra esa wea. En línea, recompensas, jugar, amigos, cargando. Mira, aquí está, aquí está lo mero bueno. Modo avanzado, modo clásico. Modo avanzado, ¿qué dice? Chin, ya no alcanza a ver. Quien sabe cuáles son las diferencias. Dispositivo. En un solo dispositivo se puede, por Bluetooth se puede y en línea también se puede. Obviamente nosotros, por ejemplo, aquí yo voy a simular que estoy jugando con un compa en un solo dispositivo. Y pues bueno, aquí va el player 1, aquí le puedes cambiar el nombre. Vamos a acomodar los barcos primero. Por ejemplo, ese barquito ahí, este por acá, este por acá. Los puedes girar también. Por ejemplo, este lo quiero aquí y lo quiero girar. Ahí estamos. Los barquitos pequeños los voy a poner por aquí. Es más, esto lo voy a poner aquí. Ah, no se pueden poner seguiditos, chinguate. Y este lo voy a poner por aquí así. Le damos siguiente. Ese sería el player 1. Puedes comprar armamento a cambio de combustible. Ah, creo que esto es lo que le quita el modo clásico, pues. En el modo clásico no hay estos armamentos. Ajá, unas minas. Sí, en el modo clásico no existe todo esto. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Creo que ahora sigue el player 2. Al player 2, por ejemplo, le podemos poner que el player 2 sea... Bananín. Bananín, ahí está. Y vamos a acomodárselos en automático a Bananín. Obviamente yo estoy haciendo todo, ¿eh, amigos? No crean de que... No crean de que estoy jugando con otra persona. Estoy jugando solitario. Ahí está. A este dato le vamos a gastar todo el combustible y a la batalla. Entonces, ahora de qué va esto. Ahí va el player 1. El player 1 decide atacar, por ejemplo, en la posición E. Chumba, pues ahí no había nada. Y luego el player... Obviamente aquí ustedes tienen que poner algo en medio de la pantalla, ¿no? Para que no se esté viendo. Ya sea de que ponen un cuaderno o algo. Mira, ahí por ejemplo acerté una. Y luego ya tú dices, ¿para dónde estará? No, pues para la derecha. Vámonos, ahí está. Lo destruimos todo. Y luego ahí tiramos, fallamos. No, pues ahora seguimos nosotros. Y así no la llevamos, ¿no? Aquí pusimos... No, pues ya. Y pues la neta, aunque parezca un videojuego tonto, está bien divertido. Así que bueno, yo me voy a echar unas partiditas normales. No dispones de conexión a internet. En línea. Torneo contra un bot. Mira, ahí está. Contra un bot en línea y torneo. Vamos a ver si puedo entrar a torneo. No, para torneo necesitas internet. Bueno, contra un bot. Vamos a jugar contra un bot. Recompensas premios. Modo clásico. A mí la neta me gusta modo clásico. Y posarre. Recompensas 25 pavos contra Jack. Mediafire versus Jack. Vámonos. A ver qué tal se pone la partidita. Los voy a acomodar automáticamente. Mira, al parecer puedes cambiar los colores, los skins de las piezas. Eso sí, la neta, no sabía que se podía hacer. Ah, se mira perro. A ver este. Ah, esos son como de naves espaciales. Ah, están perras. Este es de la versión 12. Mira este. Oh, ese está modernote. Ese está chido. Ah, ese también se mira chido. No, mi favorito. Mi favorito sin duda fue el que son como este. Que es como de naves espaciales. Ah, está perro. Avatares, pues sí, sí, ya sabía. Y las banderas también. Bueno, pues así. Random. Armada. Ah, no, eso ya. A la batalla. Estamos en modo clásico. Así que aquí no hay aviones ni nada de eso. Comienzo yo. Vamos a tirarle por aquí en la D. Valió chorizo, no le dije. Vamos a tirarle aquí. Me gusta irme así. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Porque a veces acierto. A veces acierto. Mira ese compa. Uy, ahí estuvo cerquita el vato. Vámonos. Ahí está el primero. Y ya nos deshicimos de toda esa we... Vámonos. ¿Para dónde le doy? ¿Para arriba? ¿Para abajo? ¿Para arriba? ¿Para arriba? Vámonos. 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 Ahí ya me descabeché otro. Vámonos otro. Hasta parece que... Vámonos. Derechito, íralo. Hasta parece que estoy usando acá hacks. Pero ¿qué les dije? Esa es mi estrategia. Uno sí, uno no. Y ya me descontó uno el vato suertudo. Bueno, aquí vamos a darle nada. Tenía... Siento que ahí, por ejemplo, ya le destruí dos que estaban así en horizontal. Vamos a ver si los tiene todos en horizontal. Voy a apostar a que los tiene todos en horizontal. Ahí está. Y no. No me ha dado el... No, este no está en horizontal. Este está en vertical. Ya valió. Este va a ser el más grande, irá. Sí, este era el más grande. Ahí está. Vámonos, le di. Vámonos en vertical. Íralo. No, ya lo tengo bien acabado. Creo que ya nada más le quedan los de uno. Aquí ya está un poco más complicado porque como... ¡Vámonos! ¡Y la fallé! ¿Cuál será el de dos? Creo que este tiene que ser de dos. Y la fallera para arriba. Sí, ahí desperdicié. Y lo bueno que él no me ha dado ni a los grandes. Ahí está, era. ¿Cuántos le quedarán? No sé, ¿cuántos le quedan? Voy a apostar a que aquí hay otro. Y no había nada. Aquí hay uno porque hay uno. No, nada, loco. ¿Cuáles me acabaré primero? ¿A quién la B? Vamos a tirar... No, nada. Hijo de su... Nada. Voy a acabar la línea J de una vez. ¡Ay! En la J tenía uno. Ahora voy por la G. Vamos por la G. Siento que... Voy a acabar la G. Ahí está, éralo. ¿Cuántos le quedan? Uno. Uno. Me voy a acabar la G. Él no me ha dado... Casi que no me ha dado nada. Nada. Y ahora me voy a acabar la E. Bueno, la voy a tirar aquí en la C, mira. Y pensé que ahí en la C iba a haber algo. Valió pura riata. Nada. En la E. Voy a acabar la E. Voy a acabar la E. Ahí está. ¡Ay! Era doble, papá. ¿Cuántos le quedan? No sé cuántos le quedan. No conté los barcos. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ah, sí. Ya nomás le queda uno. Bueno, le quedaba. Ahí está. Mira, casi me acabé todo el tablerito. Pero lo encontré. ¿Qué obo? La neta se me... A mí, en lo personal, este videojuego se me hace muy divertido, amigos. Se los recomiendo 100% para jugar solos. Para jugar con amigos vía Bluetooth. Como les dé su gana. La neta está perrón. Así que, bueno, amigos. Por aquí voy a dejar este video. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya gustado. Descárguenlo. Pruébenlo. Yo sé que les va a encantar. ChidoWan. La vimos. ¡Bye!